Música Nos pusimos más patrióticos que nunca con Daniel Muñoz y los marujos además acompañados de la gran María José Quintanilla para disfrutar de este hermoso tema en nuestro mes patrio que es hasta el final del programa porque ya viene el tema completo nos vamos ahora con los titulares ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pauta abierta a través de TVUCT Araucanía el canal de televisión de la Universidad Católica de Timunco hoy día les vamos a contar en este mes patrio una reunión, un encuentro entre talleres de cueca en la capital de la región de la Araucanía ¿Qué sale de todo esto? Se lo notamos en algunos minutos más además un muy bonito homenaje que desarrolló la Universidad Católica de Timunco para quien fuera su rectora, también ministra de educación Mónica Jiménez de la Jara que ahora tiene un especial espacio dentro de la institución puesto que uno de sus edificios lleva su nombre eso en un ratito más ya viene Víctor Alex Flores con todo el deporte en su sección El Juego, aquí en Pauta Vida una especial y muy amena jornada a vivir más de 150 personas en la localidad de Labranza en este mes de fiestas patrias donde la celebración y el maile son una tónica durante casi todo este mes se desarrollan distintas actividades en distintos sectores de nuestra región y de nuestro país bueno, no fue la excepción de Timunco porque a través de la dirección de personas mayores se desarrolló, se llevó a cabo un muy especial encuentro como podemos revisar ahí en las imágenes ya el primer encuentro de talleres municipales de Cueca donde 150 usuarios se reunieron en la delegación municipal de Labranza dando el puntapié inicial a las actividades dieciocheras el municipio llevó a cabo esta actividad este encuentro que agrupó a usuarias de 8 talleres que año a año agrupan a las amantes del folclor y las tradiciones patrias así que esta vez tuvo su primer encuentro oficial ahí vemos con el alcalde, ¿no? dándolo todo en ese pie de cueca que congregó a más de 150 usuarios de distintos talleres que por primera vez se reunían y mostraban todo su talento como vamos a revisar ahí en las imágenes además acompañado de un rico desayuno de un aperitivo donde compartieron todos muy alegremente vamos a escuchar lo que nos dijo el alcalde de Temuco también uno de los monitores y las protagonistas del baile, ¿no? las destacadísimas bailarinas de estos talleres que desarrolla el municipio de Temuco nos encontramos en el primer encuentro de talleres de cueca de la municipalidad de Temuco muy contento y agradecido de sus instructores principalmente Rodrigo Zamorano quien ha invitado a esta tremenda actividad y realmente creo que está cansado de bailar cueca así muy contento y feliz de que las tradiciones chilenas sigan presentes a día de iniciar el mes de la patria muy importante para ellas y para todos nosotros, ¿no es cierto? mantener viva nuestras tradiciones especialmente nuestra danza nacional y para ellos también es una actividad muy recreativa, muy simpática y muy agradable que desarrollan durante todo el año desde marzo hasta diciembre ha sido fundamental, digamos para la vida cotidiana que uno lleva salir de su sola de confort y ha sido pero una forma de compartir con las demás personas y el compartir con las demás personas con todos los adultos mayores solidarizar con ellos empatizar en las penas a veces en las alegrías pero la cueca nos ayuda a solventar todo pasamos todo una muy entretenida jornada que se llevó a cabo en la localidad de Labranza aquí en Temuco que reunió a 150 bailarinas de cueca nuestro baile nacional en este mes de la patria donde se congregaron diversos talleres municipales y dieron vida a este emotivo encuentro también que dio la oportunidad que se conocieran que intercambiaran experiencias que compartieran una bonita jornada y que celebraran en torno a lo que más les gusta el baile en este caso de nuestro baile nacional nos vamos a la pausa y ya venimos aquí en pausa elegir medicina en la UCT es elegir aportar a la salud integral de las personas y comunidades es comprometerte con la mejor atención y mayor cuidado en cada acción profesional es creer que una salud distinta es posible pues tu compromiso será el cambio Universidad Católica de Temuco excelencia y compromiso público admisión.uct.cl y una noticia que da cuenta de el cariño que la Universidad Católica de Temuco y toda su comunidad universitaria le tiene a la figura de quien fuera su rectora Mónica Jiménez de la Jara durante varios años en la década de los 2000 a comienzos de los años 2000 ella fue rectora de la Universidad Católica de Temuco posteriormente fue llamada a ser ministra de educación de nuestro país lamentablemente ya ha partido producto de una larga enfermedad y la Universidad Católica de Temuco la sigue recordando con mucho cariño es por esto que luego de consensuarlo con la comunidad universitaria han decidido rendir un pequeño homenaje poniendo el nombre de Mónica Jiménez de la Jara en uno de los principales edificios del campus San Francisco de la Casa de Estudios Superiores nuestra colega Francisca Curta estuvo allí y nos cuenta todos los detalles al respecto ¿Cómo estás Francisco? Me encuentro en la Universidad Católica de Temuco en el campus San Francisco específicamente porque hoy se realizó un acto conmemorativo un acto que recuerda a Mónica Jiménez ex rectora de la Universidad Católica de Temuco que ya no se encuentra en vida con nosotros pero su legado sigue más presente que nunca porque detrás mío se encuentra el edificio que iba a tener su nombre una forma de recordarla de homenajearla y en la actividad estuvieron presentes diversas autoridades de la Universidad Católica junto con la familia de Mónica quienes la recuerdan con mucho cariño pasemos a escuchar algunas de las reacciones de quienes formaron parte de este evento en el caso de hoy día es la señora Mónica Jiménez de la Jara que fue rectora de nuestra universidad y la comunidad universitaria a través de este signo de llamar a este edificio con su nombre reconoce su aporte en el caminar de nuestra universidad bueno una ceremonia emotiva Francisco un acto que permitió recordar quien era Mónica Jiménez ella era muy querida por sus compañeros de trabajo por sus familiares también la recuerdan con mucho cariño y de hecho el rector de la Universidad Católica Lilo Borges comentó también en un discurso cómo fue trabajar con ella lo que la caracterizaba y la recuerda también con mucho aprecio mucho cariño y estuvimos conversando con él para comentar acerca de esta actividad que va a permitir nombrar este nuevo edificio con su nombre y también la importancia que tuvo ella como alguien importante que fue parte de la Universidad Católica de Temuco escuchemos algunas palabras del rector Aliro Borges de la Universidad Católica de Temuco Hoy día tenemos esta ceremonia muy importante que tiene que ver con la historia de la Universidad tiene que ver con la memoria para recordar a quienes han hecho un aporte importante y el caso en esta oportunidad de la rectora Mónica Jiménez fue rector entre los años 2004 y 2008 y sin duda hizo un aporte muy importante para la comunidad genera genera un estilo de liderazgo que yo creo que hasta el día de hoy existe en la Universidad recordarle el día de hoy con este acto de nombrar este edificio que está detrás mío con su nombre es una forma de recordarla de homenajearla como también a cada una de las personas que formaron parte de la Universidad y ya no están hoy con nosotros como te dije anteriormente una actividad que estuvo con la presencia de familiares de Mónica Jiménez y también compañeros de trabajo autoridades de la Universidad que pudieron compartir con ella y que también nos cuentan cómo era su personalidad y también lo que nos reúne el día de hoy por qué esta actividad es tan importante también para recordarla y poder dar a conocer quién era Mónica Jiménez escuchemos algunas de sus reacciones y palabras la rectora Mónica Jiménez de la Jara fue nuestra primera rectora mujer le abrió el paso a muchas mujeres también en esta institución diciendo que la vida familiar laboral y personal sí se podía conciliar por lo tanto en el fondo nos invitaba a seguir en la senda de una educación continua pero también en el fondo de ir entregando cada día más a la universidad bueno Francisco una ceremonia emotiva una ceremonia que permitió que familiares de Mónica Jiménez se reunieran estaban también como te dije las diversas autoridades de la Universidad Católica de Temunco comenzó esta ceremonia con una oración había un pequeño coffee break también para la familia para que pudieran compartir y son sentimientos encontrados también porque por un lado se recuerda a alguien que fue importante alguien con una calidad humana que marcó a muchas personas que conoció y por supuesto también es un momento para poder sentirse felices porque este nuevo edificio va a tener el nombre de Mónica Jiménez una forma de recordarla y también de homenajear su legado Francisco un sentido y merecido homenaje a Mónica Jiménez de la Jara ex rectora de la UCT y ministra de educación de nuestro país nos vamos a la pausa seguimos aquí en Pauta Vida en la Universidad Católica de Temuco creemos en el acceso inclusivo a la educación por eso creamos oportunidades para todas y todos creemos que el camino es mejor en compañía estaremos contigo siempre creemos en quienes aún no fijan su rumbo aquí descubriremos tu vocación en la UCT darás inicio a un mundo de conocimiento que te abrirá puertas para el futuro que sueñas así es como creemos en la educación creemos en ti somos UCT y como cada semana se suma a nuestro panel nuestro colega periodista deportivo Don Víctor Alex Flores y su sección El Huevo aquí por obra y magia Don Víctor Alex Flores gracias Vito ¿cómo está? bienvenido Francisco ¿cómo te va? un abrazo a todos se acerca la fecha patria una fecha bien bonita de septiembre y comenzó bien en el deporte comenzó bien yo sé que usted viene muy ilusionado muy esperanzado porque cada semana hemos ido evolucionando en nuestra conversación que ya es habitual y que tiene directa relación con Deporte Este Mundo sí como siempre estamos abriendo la sección hablando del equipo de la ciudad del equipo de la región el que está en la primera B y que busca estar en el principal torneo del campeonato de fútbol de Chile empató Deporte Este Mundo como local uno diría bueno no es un buen resultado tomando en cuenta que como local Deporte Este Mundo siempre tienen la obligación de ganar pero ¿cómo se dio el partido con dos jugadores menos y con un empate a los 93 minutos con un gol de chilena de Camilo Melibilú? me parece que el resultado y la sensación que hay que dar en el estadio fue más positiva que negativa oiga lo que yo más leía en la presa local nacional etcétera de los colegas decía agónico empate una frase muy utilizada pero que en este caso parece que calzada perfecta y que la estamos ocupando nosotros también de hecho dice clarito agónico empate y bueno porque fue agónico lo empató Deporte Este Muco comenzó perdiendo con dos jugadores menos en el entretiempo dos expulsados en el cuadro albiverde parecía todo cuesta arriba la verdad para Deporte Este Muco como local con más de 4.000 personas en el estadio un ambiente muy bonito con buen clima bonito de salir un sol en esa jornada día domingo y cuando ya el partido expiraba cuando terminaba habían dado siete de adición en el minuto 93 90 más 3 como te decía Francisco Camilo Meli Bilú consiguió un agónico empate importante para Deporte Este Muco porque sigue sumando sigue sacando esa diferencia importante con los equipos de abajo se mantiene en ese grupo relegado podría decir todavía no está en posiciones de liguilla sigue estando a tres puntos de la liguilla de ascenso pero ya cada vez mirando con más tranquilidad al fondo de la tabla muy de lejos Gurico era otro de los equipos que está en la pelea por no descender recordemos Barnechea sufrió un castigo muy pero muy severo que prácticamente lo condena a bajar de la primera B el que se estaría salvando San Felipe que hemos dicho en todos los programas que era el primer candidato a descender bueno ahora con esta sanción que en algún momento lo hablamos que se hizo efectiva finalmente ahora Barnechea claramente es el primer equipo con la posibilidad de descender baja uno baja solo un equipo y hasta el momento claro con esta sanción sería Don Echea oiga hasta el momento subo por lo menos y eso ya es meritorio como usted decía estamos viendo imágenes de archivo porque todavía nos están liberadas han pasado dos semanas ya que nos han liberado las imágenes oficiales que la estábamos ocupando que feo que feo pero además el deporte de Temuco es de la región son unos minutos bueno ahí tenemos imágenes del partido contra Curicoco en la primera rueda pero te iba a decir que además en la parte alta también las cosas están bien avanzadas porque la Serena ha sacado una importante diferencia con el segundo Francisco y se perfila como el campeón de la primera B como se dice en jerga deportiva de oreja a rabo desde principio a fin la Serena ha sido el mejor equipo de este campeonato y extrañamente el fútbol chileno está terminando en el mes de octubre a más tardar noviembre cuando antiguamente diciembre era el mes de definiciones bueno ¿y eso por qué? porque los calendarios se han ido acomodando porque hay muchos eventos internacionales subimos en la fecha FIFA hubo Copa América hay que condensar parece esa es la aplicación que yo encuentro hay que condensar mucho el campeonato para terminar lo antes posible a mí me parece un despropósito no hay nada más bonito que ver fútbol en noviembre y en diciembre son los meses con mejor clima se oscurece más tarde la gente puede ir a ver al estadio hay mucho más ambiente los niños pueden ir a la cancha sobre todo en el sur de Chile y ahora estamos terminando prácticamente en octubre cuando recién cambió la hora hoy día se está oscureciendo más tarde el campeonato está prácticamente definido y bueno ha pasado claro como hay una liguilla de ascenso el campeonato entre comillas se extiende porque ya va a tener un ascenso directo y ahí es cuando algunos equipos pueden seguir jugando los que no clasifican a esa liguilla se despiden hasta el próximo año y chao para tu casa y que le vaya bien oiga ya estamos claros seguimos con esto un comentario que no está tampoco en la pausa pero próximas semanas juega Colo Colo con River ¿no? 17 y 24 Copa Libertadores cuartos de final hace largos años que Colo Colo no llegaba a cuartos de final se enfrenta con River primero en el Monumental en Santiago luego en el Monumental pero de Buenos Aires sin visitas entiendo sin público visitante que hoy me imagino esa batalla le quiero comentar una última cosa por favor volviendo a la región Imperial Unido era el único equipo que se mantenía en la Copa Chile jugó la llave regional frente a Guachipato el actual campeón del fútbol chileno vaya cayó de local 2 a 1 y cayó de visita 1 a 0 perdón 0 a 0 empató y de esa manera termina su participación en Copa Chile pero de manera muy digna oiga bastante digno le hizo los dos partidos muy complicados a Guachipato Guachipato que es para que lo hablemos en otro programa y en otro contexto que tuvo que jugar dos partidos el domingo con dos horas de diferencia no le puedo creer y en dos lugares no le puedo creer ya bueno lo podemos conversar en otro programa las cosas este suceso las ANFB cosas si le vamos a decir las chile cosas jugó un partido a las 12 y otro partido a las 2 de la tarde insólito bueno ya se los voy a contar con más detalle pero por favor uno de esos partidos fue con Imperial Unido por la Copa Chile y que finalmente clasificó Guachipato pero no sin complicaciones hizo muy buenos partidos el cuadro de la región de la Araucaría más que un digno rival absolutamente oiga que bueno terminó los Juegos Paralímpicos si señor finalizaron los Juegos Paralímpicos con muy buena participación chilena seis medallas en total cinco de bronce una de oro con Wallerman con esta muchacha que es la mejor remera del mundo obtuvo la medalla de oro en el penúltimo día de competencia fue maravillosa la actuación de la chilena y también del Team Chile Paralímpico que termina en el puesto 60 y más allá de eso una gran participación también de nuestros deportistas paralímpicos culminando finalmente lo que ha sido París 2024 y con este con este sello una hermosa medalla de oro y ojo dos mujeres se colgaron las medallas de oro en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para Chile eso da no es menor no es menor mucho que decir y que buena noticia que bueno que hayamos podido hablar de los Juegos Paralímpicos no solamente esta semana sino las semanas previas también y que cada día la participación de Chile también va sumando no solamente por las medallas sino que también sumar experiencia para los deportistas creo que es fundamental lo decíamos la otra vez con Francisca Croveto Croveto ahora Katherine Wallerman si Francisca Croveto que había estado en tres Juegos Olímpicos antes entonces esta cuestión no es gratuita no es que llegue a un Juego Olímpico y se van a hallar medallas es una suma de experiencias también es un camino es una formación de no sé del temple del carácter además de la disciplina deportiva si es un camino para conseguir una medalla algunos lo consiguen a muy tempranada tenemos casos emblemáticos en algunos deportes y otros se demoran años y varios Juegos varios procesos olímpicos la historia de Pache Croveto que lo mencionamos acá fue maravillosa lo de ahora Katherine Wallerman y como decía muy bien tuvo Francisco no solamente los que consiguieron medallas hay muchas historias que hoy quizás no tienen medallas pero tal vez en Los Ángeles en el 2028 y un poco más allá puede en algún momento colgarse alguna medalla en una cita olímpica ojo con los que vienen y además el mérito de estar ya en unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos es enorme es exponencial porque llegan los mejores realmente y hay muchos años muchas veces una vida de sacrificio de preparación esfuerzo más allá de lo económico lo social lo formativo dejan muchos dejan de estudiar para dedicarse específicamente a entrenar toman exámenes libres etcétera entonces realmente es sacrificio es pasión absolutamente y sabes que Francisco también un comentario y nota al margen la buena organización había algunas dudas respecto de cómo iba a ser París 2024 y me parece que aprobó y con creces sí yo lo digo tal vez la nota sí usted sabe íbamos a ir ahí en Río en Río sí ese fue y le voy a decir a pesar de esa mancha literal mancha negra no sé mancha oscura sepia del Río Sena en general fueron unos muy buenos Juegos Olímpicos y la última noticia que ocurrió referente a París 2024 fue que la familia Eiffel dueña de la Torre Eiffel no permite que los anillos se mantengan por un tiempo más quiere que nos taquen tema familiar que puede el que puede dicen la torre es mía yo hago lo que quieras la pelota es mía me voy y saco el partido así que van a tener que sacar muy pronto los anillos bueno pero olímpicos bueno mientras duro absolutamente extraordinario una fiesta la ciudad de la luz hermosa definitivamente y lo que se está preparando tal vez no al nivel de los Juegos Olímpicos pero sí hay una una tremenda producción de muchos meses de preparación son los Juegos Deportivos Nacionales que se viene ahora ya si lo pudiéramos catalogar a los Juegos Deportivos Nacionales vendrá siendo en cuarto lugar los Juegos Deportivos más importantes de un país no deja de ser están los Panamericanos vienen los Suramericanos Departidos Juveniles y bueno luego vienen los Deportivos Nacionales son el evento nacional más importante en el deporte en general y Temuco va a ser sede con Padre Las Casas y también con Villarrica desde el 22 de septiembre ya nos preparamos justamente para los Juegos Deportivos Nacionales arrancan en pocos días más se extienden hasta el 5 de octubre les vamos a estar contando las sedes nos hablamos en algún momento los lugares donde se van a desarrollar las disciplinas y los días para que usted se prepare busque las entradas consiga los tickets todavía disponibles por supuesto hay espacio para que pueda disfrutar de muchos deportes a la misma vez por aproximadamente 14 días dos semanas además con deportistas de primer nivel que van a estar alojados en la región de la Araucanía que van a poder disfrutar de las bellezas de nuestra zona pero además nosotros como espectadores vamos a disfrutar de deporte de primer nivel y vamos a cubrirnos vamos a estar cubriendo vamos a tener imágenes estamos acreditados estamos listos ya estamos listos ya estamos listos termina la celebración de Fiestas Patrias y nos movemos en forma de inmediato modo deportivo modo deportivo adiós quedaron los terremotos atrás quedó todo ¿y qué hacemos con 18 chicos? bueno nos preparamos o hacemos un alto ahí porque eso es en octubre ¿no? sí estamos bien entre 18 y 16 chicos tenemos Juegos Nacionales Deportivos Nacionales excelente don Víctor Alex Flores gracias que estén muy bien cuídese nosotros nos vamos al corte y seguimos aquí en Pauta Dios en la Universidad Católica de Temuco creemos en el acceso inclusivo a la educación por eso creamos oportunidades para todas y todos creemos que el camino es mejor en compañía estaremos contigo siempre creemos en quienes aún no fijan su rumbo aquí descubriremos tu vocación en la UCT darás inicio a un mundo de conocimiento que te abrirá puertas para el futuro que sueñas así es como creemos en la educación creemos en ti somos UCT muy bien estamos terminando un nuevo capítulo de Pauta Abierta agradeciendo su preferencia su sintonía invitándoles a que se quede con nuestra programación y nos siga también en nuestras redes sociales suscríbase a nuestro canal de YouTube donde nos encuentra como arroba tv uct nos vamos con música nos vamos con música chilena nos vamos con un destacadísimo actor nacional que hace algunos años incursionó en la música folclórica con gran éxito y aquí lo tenemos a Daniel Muñoz muy recordado personaje en distintas obras en distintos espacios televisivos pero que decir de Juan de los 80 recordado por mucho como una de las grandes series que ha tenido nuestro país aquí tenemos a Daniel Muñoz y los marujos con a María José Quintanilla para esta hermosa obra para este hermoso tema en este mes de la patria que estén muy bien nos vemos en este mes de la patria dormido entre mis brazos acariciando el tiempo yo perdí el corazón pero no me arrepiento porque hoy pude sentir cosas que ya no siento y aunque me regalaste poco a poco Yo nunca me arrepiento por haberte querido ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó Si yo me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener corazón Por regalarte mi alma y perder la razón ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó Si yo me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener corazón Por regalarte mi alma y perder la razón ¡Sufre! ¡No fue Marujo, sufre! Yo perdí el corazón una tarde lejana Una tarde de aquellas cuando el amor nos llama Y hasta hoy te recuerdo Y alguna vez te sueño dormido entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón pero no me arrepiento Porque hoy pude sentir cosas que ya no siento Y aunque me regalaste poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento por haberte querido ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó Si yo me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener corazón Por regalarte mi alma y perder la razón ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó Si yo me acostumbré a vivir para ti? Si yo me acostumbré a vivir para ti La culpable soy yo por tener corazón Por regalarte mi alma y perder la razón Buena amor Hermosa, gracias Pepe Fuerte el aplauso para la gigante Pepe Quintanilla Aplausos Aplausos Aplausos